hola a todos en este vídeo voy a explicar otro ejemplo de la herramienta torcer o twist pero lo vamos a crear a través de una herramienta de acceso directo sacada del panel crear es bastante sencillo lo primero vamos a crear un sketch de vista lateral este sketch va a ser una línea con la letra L al centro y vamos a crear una línea vertical ahora teniendo esta línea terminamos el sketch voy a abrir esta pantalla aquí ahí se ve el sketch este es el de la línea entonces ahora vamos a hacer otro aquí abajo a 90 grados listo de planta entonces acá vamos a crear una una geometría da lo mismo la medida lo importante es que se entiende el concepto por ejemplo hay una circunferencia vamos a hacer un patrón circular barco la circunferencia el centro y después con esta herramienta podemos no cierto crear el patrón no cierto sin circular o polar que también se conoce teniendo eso vamos a cortar entonces aquí nosotros pasamos solamente no necesariamente que estemos clickeando por ejemplo ahí ahí incluso lo podría dejar así para poder destruir lo vamos a dejar así para que se vean que también se puede hacer independiente si hay unos sectores que están con la herramienta de cortar terminamos el sketch entonces tenemos esta línea que es el sketch 1 y el sketch 2 esta geometría que está en la parte de abajo ahora vamos a la herramienta de borro que está bajo ahora nos vamos a este diagrama de horario que sucede ahora si tenemos la � Austro en la media 색 pakita entonces acá lo speeder Swift no es cierto el profile que sería esto entonces ahora marcamos las que están acá ahí y el camino sería la línea recta entonces dish up sería la geometría que te Da a Voy a activar un color cíclico, pero ahora si yo quiero hacer un twist, solamente lo hago acá, por ejemplo, 60 grados o 360 grados, se fijan, entonces da la vuelta completa. Entonces aquí, de esta forma, también se puede crear un torcer bastante sencillo. Bien, veamos otra alternativa. Voy a, esta herramienta la voy a, la vamos a suprimir, ¿no es cierto? Ahí ya voy a activar, ¿no es cierto? Las dos geometrías y esta que está acá la voy a editar. Entonces vamos a probar si funciona, si le agrego otra línea acá, o sea, que no sea en posición vertical, por ejemplo, ahí vamos a hacer un trim, perdón, vamos a hacer un fillet acá, bastante pronunciado. Fijan, entonces teníamos el sketch. Ahí hay un error, se fijan, hay un error porque me pasé, entonces vamos, vamos a volver a editar esto. Fue muy grande el fillet que hice. Entonces, acá, entonces de nuevo acá un fillet. Entonces, ahora vamos a ver si la herramienta de barrer funciona y torcer funciona, no solamente en una línea vertical, sino con un arco de circunferencia y una línea inclinada, o sea, una figura compuesta. Entonces, crear, entonces crear, barrer, profile, entonces acá hacemos el profile, fijan, el camino, entonces ahí se puede ver, ¿no es cierto? Que funciona si la línea es compuesta. Y ahora veamos qué pasa si yo coloco un fillet de 1000 grados. A ver, ahí ya empieza el computador a procesar la información y se puede ver que también funciona, ¿no es cierto? Con una, con un giro, ¿no es cierto? De 1000 grados. Veamos otra alternativa. Para eliminar, nuevamente voy a eliminar la herramienta. Ahora, esta línea la voy a borrar. Voy a crear ahora una línea con un spline. Entonces, va a ser mucho más orgánico esto. Y en el ticket, ahí estaría. Ahora, vamos a ver si funciona esto. Nuevamente con un sweep. Y nos vamos al profile, ¿no es cierto? Que es lo que está acá abajo. Y nos faltó un extremo. Y ahora nos vamos al camino, que sería este. Si se fijan, ahí también se puede hacer. Acá dice el ángulo. Voy a hacer un invento. Cinco grados, a ver qué pasa. Ahí está, hay un error. Vamos a ver si colocamos uno más fino. También vuelve el error. Un cero. No está funcionando esta herramienta, aparentemente, con la herramienta del twist. Y ahora vamos a colocar 30 grados. Ahí se dobló muy poco. Casi nada. Coloquemos 270. Mi teclado está fallando. Y ahí se ve que ya está torcido. Entonces, el video muestra una segunda forma de torcer. Ahora, ¿para qué sirve esto? Podría servir para una red con una enfierradura que muchos maestros tuercen, ¿no es cierto? Un perfil cuadrado o circular, ¿no es cierto? Entonces, se podría modelar de esta forma. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.